hola amigas y amigos del canal para estudiar con ricardo bueno vamos a la resolución de triángulos oblicuángulos, triángulos que no son rectángulos mira acá tenemos, a ver vamos a aplicar ese triángulo tenemos, ponerle que este sea el ángulo C de 40 grados, C vale 40 grados acá ¿no? bueno y tenemos de A hasta C 22 centímetros y desde B hasta C 3 centímetros entonces claro queremos sacar este lado ¿no? el lado AB bueno vamos a ponerle a B directamente vamos a ponerle a B, bueno el lado AB ahí es donde usamos el teorema del coseno ¿qué te dice el teorema del coseno? ¿qué tomes? un lado al cuadrado esto se cumple con los tres lados ¿eh? un lado al cuadrado va a ser igual a los otros dos lados al cuadrado o sea 22 centímetros al cuadrado más 3 centímetros al cuadrado bueno la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos siempre da menos ¿eh? dos por un lado 22 centímetros por el otro lado 3 centímetros y acá viene el secreto ¿el coseno de qué ángulo? si vos estás calculando AB vas a usar el ángulo que está opuesto a AB coseno de 40 grados bueno hagamos cuenta fíjate que acá te da centímetro cuadrado centímetro cuadrado acá te da centímetro por centímetro también te da centímetro cuadrado o sea todas las unidades dan en centímetro cuadrado claro porque estamos calculando AB pero A al cuadrado ¿eh? ese es el teorema del coseno dentro del canal listado de reproducción triángulos hay cientos de ejemplos con el teorema del coseno 22 al cuadrado algo ¿no? 22 al cuadrado más 3 al cuadrado menos 2 por 22 por 3 y por coseno de 40 grados bueno esto da 391,88 viste que te decía que te daba todo centímetro cuadrado ¿no? claro el cuadrado pasa como raíz y el lado AB es la raíz cuadrada de 391,88 centímetros cuadrados le saco la raíz cuadrada de ese valor y me da 19,79 19,79 bueno hay que redondear qué sé yo en realidad redondeado da 19,80 vamos a poner 19,80 porque da 19,79 6 lo vamos a redondear 80 ahí está bueno ahora vamos a calcular los ángulos que faltan y para eso vamos a ver el teorema del seno vos fijate que el teorema del seno cómo funciona vos tomás un lado conocido este lado ya lo conozco 19 19,80 centímetros y lo dividís por el seno del ángulo opuesto seno de 40 grados y esto tiene que ser igual a otro lado 22 centímetros dividido el seno del ángulo opuesto que es el seno del ángulo B y de acá qué vas a calcular vas a calcular el seno del ángulo B yo te recomiendo que uses la lógica de la regla de 3 viste de las proporciones el seno de B va a ser este por este dividido este o sea seno de 40 grados por 22 centímetros dividido 19,80 centímetros bueno hagamos cuentas son seno de 40 por 22 y dividido es 19,80 bueno si los cálculos no son erróneos el seno de B es igual a 0,714 yo pongo acá 714 pongo acá el número pero dejé guardado el resultado de la calculadora porque ahora voy a sacar B B es el arco seno de ese valor de 0,714 bueno qué hago yo tenía cargado el valor con todos los decimales de la cuenta anterior hago shift seno o arco seno digo la calculadora shift seno no tiene la tecla arco seno de ans que recoge el resultado que tengo en la calculadora y me da 45 grados con 34 minutos y con 12 perdón con 12 no con 42 coma 12 segundos bueno ahí tenemos el ángulo B vamos a calcular el ángulo A pero es lo mismo es lo mismo es lo mismo es lo mismo borro acá parto de lo que conozco que este lado dividido el seno de este ángulo va a ser igual ahora para calcular A a este lado dividido el seno de este ángulo 3 centímetros dividido el seno de A bueno calculemos el seno de A que va a ser seno de 40 por 3 centímetros dividido 19,8 hacemos seno de 40 por 3 y dividido 19,8 esto me da 0,097 bueno y como sale como el arco el arco seno de 0,097 bueno entonces hago shift seno shift seno de ese valor ANS y me da 5,58 grados 5,58 grados que lo podemos pasar a grados minutos y segundos con la teclita esta 5 grados 35 minutos y 20,45 segundos bueno ahí se nos fue revisame las cuentas por las dudas pero ahí se nos fue con el uso del teorema del seno del coseno te pido que me revises las cuentas la resolución del primer triángulo bueno vamos por el siguiente vamos a borrar todo esto y tenemos bueno tenemos lo mismo a ver claro porque tenemos a ver B el ángulo B 120 grados y después tenemos de B hasta C tenemos 122 metros y de B hasta A tenemos 20 metros o centímetros bueno no sé creo que son centímetros bueno no importa porque le pongo metros la cuestión es que lo entiendas cómo se hace este lado al cuadrado teorema del coseno hace al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados 122 metros al cuadrado más 20 metros al cuadrado menos el doble de la multiplicación de este lado por este lado 122 por 20 por favor regresame las cuentas como estoy calculando este lado hace acá va multiplicado por el coseno de quién del ángulo que está en frente de 120 grados esto es el teorema del coseno bueno hagamos cuentas son 122 al cuadrado más 20 al cuadrado menos 2 por 122 había puesto bien ¿no? sí 122 menos 2 por 122 por 20 y por coseno de 120 grados bueno esto da mil no 17724 17724 y da metro cuadrado ¿eh? ahora paso el cuadrado como raíz y me queda que hace la raíz cuadrada de ese valor ¿no? vamos a hacer la cuenta me queda 133 133 coma 13 metros 13 metros el lado hace bueno vamos a los ángulos los ángulos son lo mismo que hicimos antes por ejemplo usas el teorema del seno para este lado y decís bueno 133 coma 13 metros dividido el seno del ángulo opuesto que es seno de 120 es igual a cualquier lado que vos tomes 20 metros pero va dividido el seno de su ángulo opuesto seno de C de acá sacamos el seno de C ¿cuánto nos da? sería 120 seno de 120 este por este dividido este seno de 120 grados por 20 y dividido el 133 coma 13 eso nos da 0 13 ahora ahora hago C como el arco seno de 5 13 apretamos el igual hago shift seno shift seno de ANS que recoge el resultado de la calculadora y aprieto y aprieto esta teclita y me da la tecla de 2 minutos de segundo me da 7 grados 28 minutos y 3 31 coma 8 segundos bueno hagamos el problema del seno ahora para calcular el ángulo ya calculamos el C era la misma proporción 133 coma 13 metros sobre el seno de 120 grados pero ahora yo ya calculé el ángulo C y no el ángulo A o sea que ahora vamos a 122 metros dividido el seno del ángulo A bueno de acá vamos a hacer cuentas directamente ya te pongo el resultado hacemos este por este dividido este seno de 120 por 122 y a esto lo dividimos por 133 coma 13 esto da como resultado 0,79 36 que es el seno del ángulo ahora sacamos el ángulo haciendo arcoseno de ese valor hago en la calculadora allí seno pero vos tenés que escribir arcoseno arcoseno es una operación por la cual conoces el seno y querés saber el ángulo bueno arcoseno de ese valor y me da ya te digo 52 grados 31 minutos y 31 coma 57 segundos bueno gente linda espero que haya quedado claro dudas preguntas consultas sabrás ubicarme de todas maneras listado de reproducción triángulos trae cientos de ejemplos nos vemos en el próximo video chau 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 chau